Ojalá se pudras Caín, ojalá tu hija puta se pudra en el pozo de tu propia mierda A ver, deja de insultarme y atiéndeme por un momento Mi nombre es Manuel Domínguez, los invito a ver Broken House, un thriller psicológico de Martín Zapata Aquí en Traspatio Escénico, todos los miércoles a las 8 y media Estamos en Saltillo 134, muy cerca del metropatiotismo ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos!